Amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a hacer una aplicación de la suma de polinomios, que es el cálculo de un perímetro, porque el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, si yo quiero determinar el perímetro de esta figura, a mí me va a quedar un polinomio. Mira, sumemos todos los lados. El primer lado, 10x menos 30. Vamos a sumarle a este lado, más 2x. Vamos a sumarle a este lado, más 2x de nuevo. Vamos a sumarle a este lado, más 7x menos 50. Sumémosle a este lado, más 4x menos 10. Sumémosle a este lado, más x. Sumémosle a este lado, más x más 10. Y le sumamos a este lado, más 5x menos 20. Como verás, en la suma no tenemos ninguna historia con los signos menos, ¿ves? Si yo tengo que sumar esto con esto, lo copio de tal cosa como está, 5x menos 20, porque en la suma, cuando vos sumás por un polinomio, los signos del polinomio no cambian. El que es más es más, el que es menos es menos. Bueno, y acá nos queda algo muy sencillo, que es sumar todos los términos que tienen x por un lado y los que lo tienen por otro. A ver, los que tienen x, empecemos. 10 y 2, 12, 13, 14, 14 y 7, 21, 21 y 4, 25, 26, 27, hasta acá llegamos a 27, ¿no? Y 5 son 32, o sea que el perímetro son 32x. Sin x, a ver, menos 30, menos 50, ya ahí nos fuimos a menos 80. Menos 10, menos 90. Más 10, volvemos a 80. 80, menos 80, ¿no? Menos 80. Y menos 20, menos 100. Bueno, gente linda, como podrás ver, para sumar, polinomios se suman los términos que tienen x por un lado, pero o sea, esta resta no se puede realizar. Porque el polinomio es una indeterminación, o sea, no sabemos cuánto vale el perímetro hasta que no venga alguien nos diga cuánto vale x, y x vale, qué sé yo, 8, listo, hagamos la cuenta, 8 por 32 menos 100, lo que dé, será el perímetro. El polinomio precisamente es eso, es una suma algebraica indeterminada, indefinida, no sabemos cuánto es. Te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama polinomios. Metete que hay cientos de ejemplos y además todo lo que necesitas a valer el polinomio, suma, resta, multiplicación, división, potencia, lo que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.